Andrés, hablando de semi de children, y hablando de una cobertura de ciento y pico países, como decías, algunos muy lecanos también, entonces, como decía Blanca, esto de poder tocar con mano a veces ayuda, y cuando se habla de países muy lecanos es más difícil comunicar y sobre todo hacer entender efectivamente cuáles son los resultados de la actividad, del esfuerzo y tal. Entonces, ¿cómo hacéis para afianzar sustancialmente vuestra actividad y hacerla conocer? Esa es una primera pregunta. La otra es, ¿qué tipo de relaciones y de ayuda, entre comillas, también tenéis de las instituciones locales? Porque esto yo creo que es muy importante, que va mucho más allá solo del voluntariado, por ejemplo. Entonces, empezamos con estas dos pre-instituciones públicas, ¿te refieres? Sí, claro, claro. Institución gobernativa, tú vas en países con graves problemas de pobreza, o que tiene también a veces gobiernos estables. O sea, creo que es muy complicado, ¿no?, muy cuestionar todo eso. Imagino también que lo hacéis con voluntarios. Sí, pues contestando a la primera pregunta, bueno, como la Fundación Oral McDonnell, nosotros también tenemos la ventaja de poder tangibilizar en España lo que hacemos, ¿no? Y es verdad que es una ayuda fantástica, ¿no? Cualquier empresa, incluso políticos, ¿no? Llevamos e intentamos, de hecho, proactivamente, que los políticos se relacionen con las familias y los niños en exclusión con los que estamos trabajando, pues en las áreas metropolitanas de Sevilla, de Bilbao, de Valencia, en Cádiz, en Melilla. O sea, entonces, la proximidad es fundamental, especialmente cuando hablas del trabajo con empresas, poder tangibilizar, ¿no? Y una cosa muy importante de Sevilla de Chile es eso, que a pesar de su presencia global, tiene siempre programas en cada uno de los países donde se encuentra, porque entiende que la vulnerabilidad infantil existe en todas partes. Es verdad que en la vida... Con más o menor, ¿eh? Exactamente. Pero puedes encontrar niños en situación terrible en países muy industrializados. Entonces, esa diferenciación, países del sur y del norte, nosotros no la hacemos. Nosotros es más transversal, es niños en situación de vulnerabilidad, de pobreza, de injusticia. Y eso hay en todas partes. Es que sean pocos, sean tantos... Exacto. O la profundidad de esa privación es la que cambia. Pero la proximidad, como bien decías, es fundamental y nosotros la aprovechamos. A ver por país o... Eso, ya la aprovechamos, ¿no? Entonces, con respecto a los problemas más lejanos, el reto es la comunicación, es la transmisión efectiva de lo que nosotros vivimos cada día con los niños. Y es un grandísimo reto, ¿eh? Porque es verdad que hablar aquí de lo que está pasando dentro de Siria es muy complicado, ¿no? Y de hecho, cuando uno está en esos lugares, dices, ¿cómo es? Pues, ¿cómo podemos transmitir esto? O sea, si fuésemos capaces de hacerlo bien, sin duda las cosas cambiarían, ¿no? Porque son a veces cosas tan terribles, ¿no? Pero el reto es eso, ser capaces de transmitirlo en los lenguajes actuales, ¿eh? Que son mucho más visuales, ¿eh? Hacerlo de un modo que sea realista, por un lado, pero tampoco catastrofista, ¿no? Sino que sea, que reconozca a las víctimas como lo que son, que muchas veces son héroes en su día a día. Son niños y niñas capaces de hacer cosas completamente insólitas, ¿no? Pero también transmitir sus necesidades dramáticas en muchos casos, ¿no? Entonces, tenemos un equipo de comunicación que intentamos que sea el mejor posible, el mejor posible, ¿no? Mucha gente que viene de haber hecho un trabajo en la empresa privada extraordinario, ¿no? Y que busca, pues ahora, toda esa experiencia que ha adquirido, ponerla al servicio de causas sociales importantes. ¿Cuántos sois vosotros? En España. ¿En general, en el mundo? Pues profesionales, 25.000, voluntarios, pues más de 100.000, ¿no? Muchos más. En España somos ahora mismo 220 personas, profesionales y en torno a 750 voluntarios. Y son muchas las empresas que colaboran con... El 15% de nuestros ingresos procede de empresas. Las empresas normalmente ayudan sobre todo con financiación para proyectos de aquí, los que están más cerca también de sus mercados. Y es comprensible. Eso es normal. Pero también nos están ayudando en otras muchas cosas, ¿eh? De trabajos en otros países. Me preguntabas por la relación con los gobiernos. Sí, con los gobiernos. Entonces, esto es crítico. Esto es, o sea, nosotros no vamos a trabajar si no es desde el intento de influir en los gobiernos. Nosotros podemos llegar a un número de niños limitado. Nuestros recursos son muy limitados, muchísimo. Las políticas públicas son las que pueden cambiar a gran escala la situación. Entonces, nuestra filosofía de trabajo es, en la relación diaria con los niños, aprendemos qué les ocurre y qué cosas pueden cambiar su situación para trasladarlo inmediatamente a las mesas de decisión política para poder generar cambios no para un grupo de niños, sino para todos. Entonces, parte de nuestro trabajo es la incidencia política para cambiar... Claro, que imagino en algunos países es muy complicado. Siempre, pero es muy importante hablar con todo tipo de actores. Save the Children habla con cualquier poder que esté teniendo influencia sobre los niños. Y lo hace deliberadamente porque entendemos que es imprescindible tener ese diálogo, ¿no? Muchas veces es muy complicado, especialmente ahora porque nos encontramos con actores importantísimos geopolíticamente que tienen valores completamente opuestos. Hay lugares absolutamente dominados por el Estado Islámico, por... Sí, sí, con culturas completamente distintas... Y con escalas de valores, por ejemplo, lo que se refiere a con la mala mujer, absolutamente distintas. Sin embargo, tienes que dialogar y obtener resultados y hacer posible el trabajo de nuestros profesionales y el acceso a los niños en peor situación. Normalmente, hoy en día, en los contextos más complicados serán poderes con escalas de valores muy diferentes a las que tienen organizaciones como las nuestras. Claro, claro. Tú decías antes que las empresas participan a un 15% de toda la financiación y el resto de la financiación. Particulares. Particulares. Personas comprometidas con la causa de la infancia. Socios, donantes, personas que... Bueno, entonces, una participación muy potente. Muy grande. La mayoría es personas, sí. Pues el año que viene tendremos 110.000 socios en España. Y pues esos son los que... Pero tú cuando hablabas del 85% hablabas del mundo, ¿hay que el mundial para hablar de la... En el mundo... No, en el mundo hay, sí, la variación es mayor. Pero también es, sí, los particulares son la parte más importante. Son personas que quieren ayudarnos. Muy bien. Bueno, enhorabuena. Por ejemplo, todo el trabajo que hace, que me parece clave. Por ejemplo, todo el trabajo que hace, que me parece clave.